¿Cómo le va, Naydenov? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Justo, buenos días. Bueno, primera pregunta. ¿Cree que ofrece alguna garantía, le da tranquilidad a los formoseños la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación en Formosa? Primera reflexión. Los que se convocan no son opositores. Entonces, no importa la cantidad, pero muchos de los que reclaman y exigen son los familiares de los cientos de formoseños que hoy están privados de su libertad en los centros de aislamiento que los organizó el propio gobierno. ¿Y por qué vale la aclaración? Porque en los últimos días se ha intentado instalar esta idea de la confrontación del oficialismo y la oposición con lo que está pasando en Formosa. Y la verdad es que la pérdida o privación de la libertad no distingue de colores políticos. Se ha ido sinceramente a todos. Porque vos tenés cercenamiento de las libertades en Formosa. Una cosa es lo que se ve, las violaciones ultrajantes o prácticamente el trato inhumano y cruel en los centros de privación de la libertad como fue el Estadio Cincoentenario. Pero vos tenés que saber que estamos en fase 1, que los comerciantes no pueden trabajar. Muchísimos de rubro gastronómico no tienen apertura para sus actividades. Los cordobeses, los amigos de Córdoba tienen que saber que un ciudadano de Formosa para dirigirse al interior de la provincia no lo puede hacer, con excepción que sea un trabajador esencial y con PCR negativo. Que la provincia está blindada. Que tenemos cuatro bloqueos. Dos bloqueos en la zona oeste, en la segunda ciudad de la provincia, en la provincia de Lorinda y también en la ciudad capital. Que si vos querés venir a investigar lo que pasa en Formosa como periodista, no podés, porque el que ingresa de afuera también tiene que cumplir un aislamiento obligatorio de 14 días y tener la autorización del gobierno en la página oficial. Entonces tenemos todo, a ver, un combo de pre-anarquía institucional, como si fuera que Formosa está enclavada como una república aparte y no como una provincia, es parte de una nación integrada. Y esto es bueno tenerlo presente para entender por qué ocurren estas cosas, por qué las movilizaciones no son lo que en otras provincias esperan, porque el cercenamiento de la libertad afecta a todos y está a la orden del día. Desde esa perspectiva, con un gobierno nacional que se mantuvo en silencio desde que arrancaron las groseras violaciones que fue desde el año pasado, vos citabas el caso de Mauro Ledesma, un joven de 23 años que perdió la vida por el solo hecho de querer ver a su familia, y perdió la vida intentando cruzar al lado el río Bermejo, en el límite entre San Martín, Chaco y el Colorado Formosa, desde el año pasado se vienen vulnerando los derechos. Y desde el año pasado, el gobierno nacional que tiene que garantizar el libre tránsito en la Argentina, miró los costados, sin más lejos el conflicto de Córdoba y San Luis, fue un conflicto que lo resolvieron los gobernadores, cuando libre tránsito lo tendría que garantizar un gobierno nacional. Entonces esta es la consecuencia de un modelo fundamentalmente que ha impuesto como metodología o como herramienta de control del virus en el encierro, la privación de la libertad, el temor social, pero también de un gobierno nacional que absolutamente ha estado ausente en materia de libertades en pandemia en Argentina. Naydenov, primero le agradecemos esa puntualización que hizo con respecto a los manifestantes, que antes que activistas opositores son familiares de las víctimas de estos atropellos. Y por otro lado, con respecto a lo que puede hacer la justicia, usted ha hecho una presentación judicial, ¿puede haber algún tipo de intervención en lo inmediato que cambie el panorama en Formosa? ¿Estaría justificada algún tipo de intervención también de organismos internacionales? Obviamente que está justificada la intervención de organismos internacionales. Primero, no existe justicia en Formosa en el orden local. La justicia está absolutamente cooptada por el poder político. Por eso he planteado habeas corpus correctivo en la justicia federal y en el día de la fecha, bueno, la Cámara de Casación tiene que resolver la apelación en ese ámbito para que la Cámara pueda, y está con sentido común que es lo que anhelamos, dictar algún tipo de medida preventiva a los efectos de que todos los portadores asintomáticos o con PCR negativo puedan transitar la enfermedad en su domicilio, como ocurre en las 23 jurisdicciones de la Argentina con la excepción de Formosa. Y en segundo lugar, cuando la justicia prácticamente es inexistente y estamos pendientes de la justicia federal y las violaciones a los derechos humanos están a la orden del día, y tenemos una complicidad o condivencia por una lealtad política mal entendida del Gobierno Nacional, por eso acudimos con el diputado Mario Negri en representación tanto de bloques de diputados como de senadores, denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también ante el alto comisionado de Derechos Humanos que preside Michel Valle. Me parece a mí que el Estado Nacional es el garante de los derechos humanos en la Argentina, pero cuando son vulnerados y un Estado es cómplice, reitero, por una lealtad política mal entendida, lógicamente que los organismos internacionales tienen que involucrarse en este tema. Senador Naydenov, muchas gracias por este contacto con Noticiero 12. No, gracias a ustedes. Un buen mediodía.